Somos una empresa dedicada a la impresión y fabricación de etiquetas autoadhesivas. Tenemos a su disposición la más moderna tecnología, materias primas de primera calidad y personal técnico altamente calificado. Contamos con las más variadas técnicas de impresión, flexografía, impresión digital, encapsulado, letterpress, hot stamping, serigrafía y termotransferencia. Santa Isabel 779, Fono 562-2204-7605, www.scott.cl Gracias por ver el video.